Jarsava entonces, a partir de allí seguramente lo que va a ser la apertura de libre pase, si habrá o no llegada, qué es lo que pasará. Lógicamente Atlético tiene que salir de esto que fue una primera parte del año realmente mala. Bien, ahora vamos con el tema que había quedado pendiente, que tiene que ver con la medicina prepaga. Claudio Velocopit renunció a la presidencia de UAS, que es la Unión Argentina de Salud. El empresario y dueño de Swiss Medical Group estaba al frente, ¿no?, de esta entidad que nuclea a las diferentes medicinas prepagas y ha renunciado. Esto en el contexto de la tensión que se vive con el gobierno, porque recordemos que el ministro de Economía, Luis Caputo, había declarado que las medicinas prepagas habían tenido un aumento desmedido y se estaba también estudiando la presunta cartelización, ¿sí? Y si se comprueba, lógicamente, que se actuó con cartelización, van a haber medidas por parte del gobierno en cuanto a las diferentes medicinas prepagas, que recordemos aumentaron aproximadamente el 150% y esto implicó que el 10% de los afiliados se fuera de lo que son las medicinas prepagas. La cuestión... Carlos, vamos también a explicar. Él es el presidente de Swiss Medical. El gobierno, la cartelización, para explicarle a la gente que por ahí no lo sabe, es cuando hay un acuerdo y no es una libre competencia en cuanto a la atención, al servicio, a los costos. ¿Es para eliminar justamente la libre competencia? No, 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 definitivamente es una especie de acuerdo. Por eso se habla de probable cartelización, porque es una especie de acuerdo en el que incurren las empresas o la mayoría de las empresas de medicina prepaga para aumentar el mismo porcentaje. Si todas se ponen de acuerdo, ya no hay competencia, va a aumentar 10, yo diré vos 10. Entonces aumentan con un consenso general. Este es un tema que indudablemente vamos a seguir tratando, porque además es el presidente de Swiss Medical, se denuncia ahora, dicen las prepagas que recién, como el gobierno les está pidiendo congelar varios meses, por lo menos 3, después de las subas, dicen que eso lo podrían hacer después de junio, en fin. Lógicamente hay una discusión de por medio, lo cierto es que ellos aducen que la inflación los dejó muy atrás con todo esto, pero bueno, las prepagas también, por supuesto, son ahora, porque tienen una denuncia de diputados del acuerdo cívico, que pertenecen o que defienden, porque están alineados de la coalición cívica en realidad. Bueno, todo eso tiene que ver con las discusiones que hay en la República Argentina en este momento, pero lo cierto es esto, eso es la cartelización, para que la gente lo entienda, cuál es el concepto, qué significa, por qué el gobierno quiere ir a la justicia o va a la justicia por este tema. Bien, la cuestión que Velocopida argumenta, que renuncia porque su presencia podría obstaculizar el diálogo y que quiere que los servicios se sigan brindando de calidad, para la gente que los toma, y esto representa aproximadamente el 70% de la población argentina. Muy bien, bueno, tenemos más en cuanto a información, porque Peti había quedado pendiente, para los que recién entran en esta hora en el programa, datos del tiempo. ¡Gracias!